¡Salté! Si se me pega voy a darle Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle Rakata, Rakata, eh Me toca a mí Capitú, llegó el flotú No cambien de poder que toque te esperas tú No le hubo a pagarle la luz Mami, hacerle un placer que tú Dos amigas, pantalla en la barriga Me coge la vejiga En el culipateo, ella mata la liga ¡Siga! Para hacerle Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle Rakata, Rakata, eh Nelly, nos vamos Le gusta que tu y si la jale por el pelo ¡Grítalo! Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero ¡Grítalo! Papi, dame lo que quiero Mi cochito da un beso con sabor al caramelo ¡Grítalo! Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo ¡Grítalo! Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua con ese capullo Mamis! Mamis, deja el burbullo Cielo que es tuyo ¡Tú, tú, 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 tú! Papi, dame lo que quiero Rakata, 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 si se me pega voy a darle Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle Rakata, Rakata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Má flow, los El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico Má flow, dos